Y la tercera vicepresidenta del Parlamento Nacional, Jenny Vilcatoma, inauguró el evento de encuentro con los ciudadanos, organizado por su despacho. En su discurso consideró que la anemia debe combatirse con medidas inmediatas y drásticas debido al incremento de casos. Ante la grave situación que afrontan los menores de edad con anemia en el Perú, la tercera vicepresidenta del Congreso, Jenny Vilcatoma, empezó el encuentro mensual con los ciudadanos, abordando precisamente ese importante tema para disminuir y erradicar ese mal que afecta al desarrollo de las futuras generaciones. Pidió realizar acciones concretas en el sistema de salud e informar a la población respecto del tamizaje y tratamiento. En primer lugar, la atención en los centros de salud y en los hospitales para el tema de anemia es totalmente gratuito. Que no solamente tenemos que llevar a nuestros niños cuando se van a hacer su control de crecimiento, los podemos llevar en cualquier momento. Y hay todo un procedimiento donde hay prioridad para atender a los niños con anemia. Durante su intervención exhortó a los profesionales y técnicos del sector salud a atender los casos de anemia y su respectivo tratamiento con la debida dedicación para superar este grave problema que requiere ser priorizado. También invocó a los padres de familia a acudir con sus hijos a los centros de salud y realizar las pruebas correspondientes desde los tres meses de nacidos. Pero también hemos tomado conocimiento de manera muy agradable que ahora hay un nuevo equipo que solamente con un pinchazo ya se puede obtener la muestra de sangre de los niños. Y a partir de eso, con un resultado inmediato que te lo dan en 10 minutos, tú puedes recibir por parte de los médicos todo un tratamiento de acuerdo al grado de anemia que se le pueda detectar. La situación en nuestro país es grave. En el Agustín hemos podido identificar en el hospital Hipólito Unánue que de 10 niños a los que se les practicaron el día lunes los exámenes de anemia, solo uno de 10 no tenía anemia. La doctora Luz Silvestre Torres Chávez, coordinadora del programa de anemia del Hospital Nacional Hipólito Unánue sostuvo que se viene desarrollando un plan nacional de lucha y control de la anemia en el Perú tras indicar que se registra dicho mal con la disminución de la hemoglobina que transporta oxígeno a todo el cuerpo razón por la cual es importante un diagnóstico temprano. La anemia realmente es una política de salud y nosotros estamos en un punto crítico crítico porque es una enfermedad que está trayendo muchos problemas a nuestros niños y no lo vemos como mencionó la congresista es muy silenciosa y podemos asumir que no nos trae grandes problemas no en este momento pero sí a lo largo del tiempo en los niños y yo creo que nuestros niños es nuestro futuro y si nosotros no trabajamos con ellos obviamente que podemos esperar. También participaron médicos de distintas especialidades y nutricionistas que promueven una alimentación saludable y nutritiva a través de campañas que contrarán con el apoyo del despacho congresal de la tercera vicepresidenta.